Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente es Iván Name Vásquez, Robinson Castillo Chargis, jefe de información y prensa. Estamos listos con Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldín Ávila, Rodrigo Meléndez, Juan Carlos Martínez, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto para presentar lo que fue noticia durante toda esta semana en el Congreso de la República. Bastante actividad en el reinicio de la legislatura correspondiente a este 2024. Sean todos bienvenidos a la Radio Nacional de Colombia. Inmediatamente desarrollamos las noticias. Un grupo de senadores visitó Washington para reunirse con delegados de la OEA y de la ONU y contarles lo que está pasando en Colombia. Aquí están las conclusiones de esta visita con Diana Morales. Muy buenos días para ti, Pepe, y para todos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora. El pasado 8 de febrero, el senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático viajó a Estados Unidos a la ciudad de Washington junto a la senadora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Hernán Cadavid y José Jaime Uzcategui, quienes querían denunciar que, según dice el presidente Gustavo Petro, ha presionado a la Corte Suprema de Justicia para elegir el fiscal. No hay intentos de golpe de Estado y el deterioro de la seguridad. Sí, bueno, esta fue una visita muy productiva a Washington por una delegación del Partido de Centro Democrático con el propósito de desenmascarar a Gustavo Petro. Él no es la víctima, es un victimario y es precisamente el que está generando una crisis institucional para destruir por completo la democracia colombiana y desviar la atención del fracaso de su gobierno y al mismo tiempo prácticamente desviar la atención de los escándalos que lo comprometen a él, a su familia y a su círculo cercano. Pero lo más importante es que quedó claro que a Petro Nájilo va a hacer un golpe de Estado, pero tampoco se le puede ofrecer impunidad por los escándalos que hoy lo rodean. Según el congresista, el propósito de este viaje también era denunciar todos los ataques que el presidente Petro hace a la institucionalidad colombiana y la violación a la separación de poderes, informó para voces del Senado, Diana Morales. Llegaron los carrotanques a La Guajira, estuvieron varios días estacionados, ya empezó el transporte del agua para esa zona bastante desértica del territorio colombiano, informa Enrique Castañeda. Oyentes, muy buenos días. Hablamos con el senador del partido Alianza Verde, J.P. Hernández, sobre los 40 carrotanques que el gobierno nacional compró para llevar agua a regiones apartadas en el departamento de La Guajira. El senador nos dio el valor de cada camión en el concesionario y el valor facturado al gobierno. Se los compran a Kenworth de la montaña en 620 millones de pesos y ya nos confirmaron. Y Kenworth se los vende a una empresa, la cual los vende después al Estado en un valor de casi el doble. Luego de esta compra millonaria de 46.800 millones de pesos, tenemos unos carrotanques parqueados y una población ilusionada y desinflada porque no se le cumplió con la promesa de llevarle agua. También habló sobre las excusas que, según el senador, se están dando para la no entrada en servicio de los vehículos. Y teme que se repita la historia de los camiones de basura traídos a la capital del país hace algunos años. Camiones parqueados porque no tienen conductores. Ha salido el director de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres a decir que los militares van a conducir estos camiones y los militares dicen que no. Entonces, camiones parqueados porque no tienen conductores. Camiones parqueados porque no se sabe si son o no son y que probablemente no son aptos para entrar a la Alta Guajira. Y camiones parqueados porque no se tiene claro de dónde se van a abastecer. Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. El Valle del Cauca, al igual que otras regiones del país, afronta una terrible ola de inseguridad, informa Alexander Ariza. La ola de violencia continúa en aumento y cada día son más las ciudades y departamentos que registran un sinnúmero de crímenes que van desde hurtos hasta asesinatos. Y si bien ciudades como Bogotá y Bucaramanga se han visto afectadas esta semana, el panorama en el Valle del Cauca no es distinto. El senador Carlos Fernando Motoba, del partido Cambio Radical, elevó su voz al respecto y afirmó que urgen acciones más severas por parte del gobierno para evitar que esta situación se salga de control. El departamento ha recibido una herencia negativa en cifras, en acciones, en lo que yo he denominado indolencia. Por parte de la administración departamental anterior, la anterior gobernadora, tenemos unas cifras lamentables. El Valle del Cauca ocupa uno de los departamentos más violentos del país. Tenemos ciudades que están desafortunadamente bajo control de la delincuencia. Jamundí, Buenaventura, Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca. Es el departamento que en el año 2024 más masacres, ha registrado cerca de tres masacres. Y por supuesto todo esto genera zozobra, incertidumbre, preocupación. Una responsabilidad del Estado colombiano. Yo por eso he hecho varios pronunciamientos e invitando a la fiscal encargada, Marta Mancel, al ministro de Defensa, para que vayan al Valle del Cauca. No solamente a un Consejo de Seguridad a establecer un anuncio, sino a que desde allí controlen acciones que logren desvertebrar estas organizaciones criminales. Senador, ¿urge más fuerza pública en la región? No solamente mayor fuerza pública, que es lo que siempre solicita, sino también apoyo de inteligencia, de capturas, de que la fiscalía presente muy bien argumentado esas órdenes de captura a los responsables. Que exista una claridad y una competencia clara para desverter a estas organizaciones. Frente a la situación, el senador Carlos Fernando Motoba insiste en la intervención de los organismos de control como la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para que se adelanten acciones pertinentes con el fin de poner freno a esta situación. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. La región Caribe es la más afectada por el incremento y las altas tarifas del costo de la energía. Durante años, esta región del país se ha visto afectada por la mala administración, que antes le correspondía a Electricaribe. Pero ahora, con la llegada de afina y aire, el panorama no ha cambiado mucho según sus usuarios. El valor del kilobyte ha aumentado. Por ende, las facturas siguen llegando por las nubes, aunque el servicio en muchos sectores es deficiente. El senador conservador Marcos Daniel Pineda ha hecho una denuncia ante esta situación y hace un llamado al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto. Senador, cuéntenos cuál es su iniciativa. Citar al ministro de Minas a un debate de control político lo más pronto posible a que venga al Senado a contarnos cuáles son esas acciones que está tomando el gobierno nacional de cara a los altos costos de la energía en el Caribe colombiano. De verdad que son millones de usuarios en el Caribe que hoy estamos agobiados por las altas tarifas en el servicio a la energía. Mire, le doy un dato. En menos de un año el valor del kilovatio ha aumentado en un 33% y el valor de la factura, el que se paga mensualmente, en más de un 40%. En menos de un año. Eso realmente es insostenible. Hoy el Caribe colombiano unido. Le pedimos al gobierno nacional soluciones. No estamos ya en la etapa ni de la crítica, ni de la censura, ni de buscar causas, ni culpables. Queremos soluciones. De verdad. O sea, no queremos aquí ningún tipo de juicio político. Lo que queremos es encontrar soluciones que nos permitan superar la crisis que hoy tiene millones de usuarios del Caribe colombiano pagando una cifra muy alta de energía mensualmente. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. La plenaria del Senado adelantó un debate de moción de censura en contra de la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez. El próximo martes 27 continúa el debate para la votación. Buenos días. En la plenaria del Senado se llevó a cabo el debate de moción de censura a la exministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez. En primer lugar, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, señaló que es improcedente realizar una moción de censura a quien ya no es funcionario del Gobierno Nacional. La plenaria programó la realización de este debate cuando la señora Astrid Rodríguez ya no era ministra. Por lo tanto, este debate de entrada es a todas luces improcedente. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, indicó que es una vergüenza que Colombia no haya podido cumplir el compromiso adquirido. Sin duda, hemos vivido uno de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia reciente de Colombia. Porque este país, que se ha distinguido siempre por ser puntual en sus pagos internacionales, en honrar la deuda externa, no honró el contrato que tenía suscrito con Panam Esfor. A su vez, la senadora Gloria Flores culpó al exalcalde Jaime Pumarejo por firmar un contrato jurídicamente lleno de errores y prometió un debate para establecer responsabilidades al respecto. El pacto histórico no tiene ningún miedo de enfrentar este debate. Una moción de censura para una persona que ya salió, una ministra que renunció. Esta es una oportunidad para que el país sepa que la responsabilidad no está en el gobierno de Gustavo Petro, está en el alcalde anterior de Barranquilla y que debe investigarse. Y en los que apoyaron este tipo de contratos mal estructurados y donde le entregan la soberanía y todas las posibilidades a Panam. Finalmente, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que hubo un costo político que pagó este gobierno con la salida de la ministra Astrid Rodríguez. El debate de moción de censura continuará el próximo martes 27 de febrero en la plenaria del Senado de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El senador Guido Echeverry habló en las últimas horas sobre los servicios públicos a nivel nacional. ¿Qué está pasando con la prestación y con los costos? Informa Diana Morales. Continuando con más noticias aquí en Voces del Senado, hay una situación que preocupa a todas las familias colombianas y es el alza de los servicios públicos. Con cada llegada del inicio del nuevo año se enfrentan cambios en el ámbito económico y uno de los temas que genera expectativa es el impacto del aumento del salario mínimo en diversos productos y servicios. Es por esto que estuvimos hablando con el senador Guido Echeverry, perteneciente al partido En Marcha, quien nos cuenta cómo va este proceso. Este es un tema siempre de preocupación porque eso significa que los ingresos familiares están siendo afectados de manera importante por el alza de los servicios públicos. Existe preocupación de parte del gobierno, particularmente del presidente Petro. Hay que recordar que él expidió un decreto abrogando las facultades para controlar el tema de tarifas de servicios públicos. Ese decreto fue declarado inexequible por el Congreso de Estado. No hemos encontrado de parte del presidente una propuesta que llegue al Congreso para efectos de garantizar que efectivamente la regulación de estas tarifas de servicios públicos sean consecuentes con lo que el país está reclamando, que es una seguridad en términos de ese costo tarifario y una regularización de estas actividades de los servicios públicos. Senador, ¿y usted cuál es el mensaje que le daría a las personas que quieren saber qué va a pasar con esta situación? Yo tengo entendido que ya está en camino un proyecto de ley, de iniciativa gubernamental que aboca este tema. Naturalmente estamos muy pendientes de la Comisión Sexta, que es la que mira en primera instancia ese tipo de proyectos y quiero decir a la opinión pública que estén seguros de que el Congreso va a actuar de tal manera que favorezca fundamentalmente a los sectores de más bajo ingreso de Colombia y en general al país entero que requiere unas reglas claras de juego en torno al manejo de estas tarifas. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Se firmó un decreto que le otorgaría al presidente de la República superpoderes con relación al manejo del presupuesto general de la Nación y esto derivó en reacciones por parte de senadores de la República. Informa Hernando León Banegas. El gobierno, mediante corrección a un decreto de liquidación, anunció la importancia del movimiento sobre la ley de presupuesto y hace ajustes a los recursos de las vigencias futuras, acción que desde la Comisión de Presupuestos llamó la atención del senador John Jairo Roldán del Partido Liberal. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es liquidarlo y aplicarlo, aplicarlo sobre todo en el capítulo de compromisos y vigencias futuras. Esa es una discusión que ahí está. El gobierno tiene que ser consciente que parte del crecimiento económico retrasado hoy, el crecimiento económico lo va a determinar la inversión en territorio. El gobierno tiene que soltar la inversión en los territorios a través de gobernaciones y a través de alcaldías, que el gobierno ha sido reacio a darle una participación importante a alcaldías, a gobernaciones. Esto no se hace con contratos de 300 millones con las juntas de acción comunal, esto se hace con un tema más global. Esperemos que el gobierno se concientice de esta situación, se corrija, porque lo que dinamiza el sector económico del país, ¿qué es? Es la vivienda, la infraestructura y la inversión en las regiones. Están escuchando Voces del Senado. Hacemos pedagogía de la información en Voces del Senado con el secretario general de la corporación Gregorio Elhash a propósito de la moción de censura cuando aplica qué es este mecanismo, informa Geraldina Vila. Como todos los fines de semana, traemos para ustedes nuestra pedagogía legislativa. En esta oportunidad, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos contará qué es y cómo funciona la moción de censura. Secretario, lo escuchamos. La censura o moción de censura es una figura muy del derecho parlamentario de los regímenes democráticos. Es una forma elevada de hacer el control político. O sea, el control político se puede hacer con citaciones a la comisión, citaciones a la plenaria, cuestionario para que respondan y finalmente si se dan dos causales. Una de dos causales, que no ha sido suficientemente eficiente el ministro de que se trate o que no haya concurrido sin justificación alguna a las citaciones que se le hacen. En cualquiera de esas dos circunstancias, un grupo de 12 congresistas del Senado y el equivalente en Cámara pueden proponer ante la mesa directiva que convoque a un debate para que se ventile el comportamiento de ese ministro. Terminado el debate, se cita para entre tres y diez días a votar. ¿A votar qué? Si la gente está de acuerdo con que el ministro sea censurado o no. Si la mayoría dice que sea censurado, queda inmediatamente separado del cargo. Y el presidente de la República lo único que tiene es que hacer el decreto declarándolo insusistente por razones de censura. Es decir, esta es la máxima sanción que se le puede aplicar a alguien que sea objeto de control político. Y ya sabes que si tienes algún tema del que quieras claridad, puedes escribirnos a nuestras redes sociales arroba senadocolombia. Informó, para Voces del Senado, Geraldina Avila. Avanzan audiencias de la Comisión Séptima en todo el país para socializar la reforma a la salud. Se busca consensos para construir proyectos. Compañeros oyentes, muy buenos días. Estuvimos hablando con la senadora y presidenta de la Comisión Séptima de Senado, Marta Peralta Epieju. Ella habló para los micrófonos de Voces del Senado y nos dio un resumen acerca de las audiencias públicas que ha realizado esta célula legislativa en varias capitales del país para escuchar las opiniones de las colombianas y los colombianos acerca de la reforma a la salud. Bueno, llevamos realizada alrededor de nueve audiencias públicas. Este viernes estaremos en la ciudad de Medellín. Completaríamos diez audiencias públicas. Y la idea es que ha sido un método totalmente participativo, con mucha asistencia, que es lo que nosotros queremos como miembros de la Comisión y como senadores. También nos contó la voz de los usuarios, la voz de las EPS, la voz de todos los actores y de los sectores del sistema de salud actual para que construyamos entre todos el mejor sistema de salud. También nos contó de la masiva asistencia y el interés de la ciudadanía por esta reforma que actualmente cursa en la Comisión Séptima. Bueno, hay una percepción muy positiva porque la asistencia es, digamos, de manera autónoma, la gente va de su voluntad y, por supuesto, ellos lo que quieren es ser escuchados y que esas manifestaciones sean tenidas en cuenta a la hora del debate. Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. El presidente del Senado habló sobre el trabajo que viene adelantando la corporación, habló sobre el gobierno nacional y su opinión, además, sobre las partidas presupuestales. Aquí está el desarrollo informativo con Alexander Ariza. Desde la mesa directiva, el presidente del Senado, Iván Leonidas Náme, envió un mensaje de unidad a los diferentes sectores del país, dada la coyuntura que se vive en el territorio nacional por estos días. El presidente de la corporación destacó el trabajo adelantado con el gobierno nacional al darle los elementos para gobernar con la aprobación del presupuesto, la paz total y la reforma tributaria, pero también enfatizó en la postura que el Congreso tiene frente a la aprobación de iniciativas que convengan para los ciudadanos. Esto dijo el presidente del Senado, Iván Náme. Hemos tenido con este gobierno una actitud muy responsable. Nosotros aprobamos su presupuesto, su proceso básico de la paz, la reforma tributaria, tantas cosas que ha permitido que el gobierno tenga los elementos para gobernar y no pueda decir que es que el Congreso sea opuesto de manera sistemática, por el contrario. Creo que si hay unas fallas técnicas y jurídicas en lo que fue el trámite de partidas y aspectos del presupuesto que ahora se quieren corregir. Frente a los reparos que desde algunos sectores hay sobre las fallas en las partidas en el presupuesto y las correcciones al respecto, el presidente de la corporación Iván Náme aclaró que esta tarea es de carácter congresional y que debe ser tratada con mucho cuidado. Nosotros por eso recomendamos mucho cuidado en ese aspecto del manejo que se está haciendo para la corrección de algunos temas presupuestales. Vía decreto no se puede de ninguna manera suplantar o reemplazar el trámite en el Parlamento, en el Congreso. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Hablamos con el senador José Vicente Carreño, un ex miembro de la Policía Nacional, un hombre que sufrió un atentado por parte de la guerrilla de las FARC. Tiene en su cuerpo esquirlas y fue objeto de varios disparos de fusil. Bienvenido, senador Carreño. El contacto está ahora con el senador José Vicente Carreño, ex miembro de la Policía, para hablar de una historia de vida. Senador, lastimosamente los miembros de la Fuerza Pública en Colombia se sienten maniatados ante el accionario de los delincuentes porque deben ser cuidadosos en los procedimientos. ¿Qué lectura hace usted sobre el tema? Mire, es verdad, el policía está muy bien preparado académicamente en derechos humanos, en cómo proceder. Al policía hay algo que los colombianos seguramente no tienen claro, porque el policía va a una academia y se preparan 14, 16 materias, entre ellas muchos derechos humanos y procedimientos policiales, jurídicos y demás. Pero hoy el policía está, primero, desmotivado. Segundo, maniatado. Que el policía no puede proceder. El policía hace un procedimiento y de una vez se viene todas las organizaciones, ONGs y demás, defensoras de derechos humanos. Sé que hay que proteger y cuidar los derechos, claro que sí. ¿Qué siente un ex policía cuando ve a un miembro de la Fuerza Pública hoy llorar porque no puede actuar? Es la impotencia que puede sentir cualquier colombiano, cualquier padre de familia de un soldado o un policía. Cuando siente policía, hemos visto, por ejemplo, en algunas partes donde al ejército o a la policía, los indígenas o estas organizaciones sociales los secuestran, le quitan las armas, los humillan. Y los policías y soldados están preparados para defenderse y tendrían toda la capacidad, la tenacidad y la gallardía para defenderse y actuar ante tales hechos. Pero son tan respetuosos de los derechos humanos y de los ciudadanos que han preferido incluso hacerse secuestrar. Lo está diciendo un hombre que padeció en carne propia el rigor de la guerra. La guerrilla de las FARC lo emboscó. ¿Qué tiene en su cuerpo, senador Carreño? A ver, yo fui policía 23 años de grado de agente en el departamento de Arauca, para dar en el año 98, el 13 de abril, la guerrilla se tomó, la población acabó y arrasó con la población. Y en un combate que duramos 10 horas defendiendo la institucionalidad allí, la FARC, décimo frente, el ABC, Arauca, Casaná de Boyacá, incursionaron, algo así dicen las estadísticas, con 300 hombres. Y en una pelea de 10 horas, ahí salí herido con tres tiros de fusil en mi cuerpo, ocho esquilas de granada. Y por eso cuando usted me llamó no lo escuché, porque tengo una pérdida auditiva en mi oído izquierdo. Otras cosas más, en el tobillo izquierdo prácticamente no lo tengo, y fue un momento difícil, pero bueno, el ir y venir institucional. Y así ha sido, yo creo que no solamente el senador Carreño, sino muchos policías que hoy están en reserva, o los que están activos y soldados, les ha pasado temas como estos. Pero tenemos claro que lo que nosotros comprometemos con el país, cuando un policía o un soldado asume y le jura al país cumplir con su deber a cuestas de su propia vida. Con esa experiencia tan dura, ¿cómo ve el panorama frente a estudios que indican que los grupos se están fortaleciendo y se están adueñando, que están creciendo los grupos guerrilleros o de delincuencia en el país? Eso no es nuevo, yo creo que todo el país lo conoce, no lo digo yo. Todos los colombianos nos hemos dado cuenta cómo en este periodo, en este gobierno, se ha disparado la delincuencia y sobre todo el accional de los grupos de ambas de la ley. No se veía que unos terroristas como la Faro del ELN llegan a los cascos urbanos, llegan a las estaciones de policía, donde hay tres, cuatro policías llegan con superioridad de hombres y se meten a los cascos urbanos, hacen y deshacen, hacen lo que les da la gana, les maman gallo al gobierno y al país con los diálogos, se sientan en la mesa o en la sexta mesa y aún siguen secuestrando, siguen extorsionando, siguen asesinando. ¿O quién lo está haciendo? Sobre todo en algunos sectores del país como el Chocó, el Cauca, Arauca. ¿Usted cómo ve el proceso de paz hoy con estos grupos a la margen de la ley, guerrilleros, en ese proceso de paz total? ¿Está funcionando o no? Querido periodista, yo creo que usted tiene esa respuesta a flor de labios. No está funcionando, no le veo la voluntad. Uno quisiera, porque de pronto alguien pensara, o algún oyente hoy dirá, este senador es guerrerista. No, es realista, no les creemos porque no han dado muestra de voluntad todos los días. Entre más pasas de los días y las mesas de los diálogos, más tristeza en el país, más violencia en el país, más situaciones difíciles en el país, de manera que no les creemos. Uno quisiera creerles, pero yo no les creo. Si tuviéramos esta voluntad, no seguirían secuestrando, llevando niños a las filas, soltarían a todos los secuestrados que tienen sin condicionamientos. No seguirían extorsionando a los campesinos, a los ganaderos, a los comerciantes. Lo siguen haciendo, así el gobierno diga que no. Uno habla con la gente del común y es el pan de cada día, sino que al ciudadano le da miedo salir a decirlo. Pero yo os lo cuento, siguen extorsionando. Senador, muchas gracias, muy amable. Dios los bendiga, un abrazo. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos aquí en Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, a través de todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia en la geografía nacional. Mañana volveremos en este mismo horario para comentarles, para presentarles, para desarrollar toda la información que se genera en el Legislativo Nacional. Hasta entonces, permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!